Y que... Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Nos podemos enfrentar a los ocho líderes Y lo vamos a hacer, ¿vale? Bueno, realmente son los siete líderes Y en vez de Giovanni, pues, nos enfrentaremos a azul, ¿vale? Y con eso nos enfrentaremos a azul Después de eso nos enfrentaremos a verde Y por último intentaremos enfrentarnos a rojo, ¿vale? Para activar el evento de rojo, por lo visto, tienes que vencer a seis entrenadores maestros Hombre, tenemos seis Pokémon en el equipo Así que creo que haremos esto, ¿vale? Creo que nos enfrentaremos a los entrenadores maestros con nuestros seis Pokémon, ¿vale? Y sin más que comentar... Bueno, espérate, no Que Sasslass es de Alola y no tiene entrenador maestro Porque no creo que me pueda enfrentar con Sasslass de Alola a un Sasslass de Kanto No tiene pinta Bueno, da igual Vamos a comenzar hoy con las revanchas, ¿vale? Supongo que los títulos... No sé, tengo la idea de llamar a los episodios estos revanchas, dos puntos Brock y Misty, supongo O Brock-Misty, o Brock-Misty, o algo así Supongo que llamaré a estos episodios de revanchas contra los líderes, ¿vale? Nos enfrentamos a Brock, a ver ¿Tú me cuentas algo? Ya soy campeón, de hecho No, no cambia el diálogo con este hombre Vale, nos enfrentamos a Brock Cosas a tener en cuenta Tipo Rock y tipo Tierra, Brock, por supuesto Venusur y Blastoise, yo creo que son los dos Pokémon claves para este gimnasio ¿Quién es más rápido? Creo que Venusur es más rápido 114 de velocidad Venusur 113 Joder, son prácticamente igual de rápidos Vale, podríamos poner... Vamos a poner a Blastoise Venga, vamos a darle la oportunidad a Blastoise De que este sea su gimnasio Blastoise, vas a... Es que no, tío, es que Venusur es clave Paso de Blastoise Vamos a poner a Venusur Que con Megagotar A los planta... A los Tierra Roca, perdón Los revienta de un golpe Vamos a ir con Mega Venusur Mega Venusur y ya está Brock Vamos a por él Has cambiado como de la noche al día Desde la primera vez que nos vimos Ahora que has conquistado la Liga Pokémon Tengo un favor que pedirte Verás, los líderes de gimnasio cuentan con el privilegio De poder enfrentarse al campeón Por eso me gustaría poner a prueba mi destreza contra ti El vigente campeón En un combate sin contenciones de ningún tipo Deja que te muestre que soy capaz Vamos contra Brock Primera revancha contra líderes de gimnasio Tiene un equipo completamente nuevo, evidentemente Más o menos a los niveles a los que estoy yo Creo que un poco por debajo Iré 5 Pokémon, ¿vale? Me abre con Onix Si este juego no estuviese limitado a 151 Pokémon Sacaría Stilix Pero bueno Me saca Onix Nivel 56, ¿vale? No nos vamos a preocupar mucho Mega Venusur, Mega Gotar Y Onix va a ir fuertísima No me gusta sacarle nivel Pero es lo que hay Tampoco es que yo haya estado leveando demasiado Fuera de cámara Se ha capturado algún Snorlax en la cueva celeste Mientras recogía objetos ocultos Que por cierto, he estado No sé, he podido estar una hora quizá Cogiendo objetos ocultos Y no me ha salido ni una sola Master Ball De verdad, increíble Increíble Sí que me han salido fósiles Me han salido muchísimas Vallas doradas Tanto Frambus como Látanos como Piñas Pero no me ha salido ni una sola Master Ball Tío, muchos Ultra Balls Me ha salido otro fósil de De Omanite Pero poco más Bueno, este Omastar Tipo Roca Agua Pues también le metemos un x4 Bastante curioso Le metemos un x4 Muy curioso A este Omastar Vamos a sacar el Golem ahora Pues seguimos Porque seguimos con x4 Madre mía Otro x4 más Con este Golem Me habría gustado tener al Golem Me habría molado bastante Tener al Golem en el equipo Supongo que lo tendré Pero bueno Ya tendrá un poco menos de sentido Ya meto al juego Vale Siguiente es Aerodáctil Vale Aquí con Aerodáctil Vamos a cambiar Que Aerodáctil es tipo Volador Vamos a sacar a Blastoise Podría sacar a Pikachu también Tipo Eléctrico Le meten por 2 Pero bueno Vamos con Blastoise Y con Blastoise y Surf Vamos a meterle muy fuerte A este Aerodáctil Nivel 56 Aerodáctil Creo que están todos al mismo nivel La verdad No me he fijado Es más rápido Aerodáctil Me mete avalancha No me da retroceder Por favor No, no, no No retrocedas No retrocede Mete el Surf Y en principio Yo creo que de un golpe Vamos a reventar a Aerodáctil Y ahí está Vale pues Bastante bien Onix Omastar Golem Aerodáctil Y le queda Un último Pokémon ¿Quién será? No lo sé Una cosa que no he pensado Me está sacando los Pokémon de Que saca en Pokémon oro No he pensado en esa teoría Igual sí No lo sé No lo sé No tengo ni idea El último es Kabutops Vamos de nuevo Con Venusaur Porque le meten por 4 a Kabutops Increíble Le meten por 4 a 4 de los 5 Pokémon de Brock Casi nada Y por cierto Eso que he dicho De que me saca los Pokémon que te saca en Pokémon oro No es ninguna tontería No estoy seguro de que hay botes acá en Pokémon oro Pero podría ser Podría ser perfectamente Y tiene sentido que no tenga Stilix Puesto que el gimnasio es de tipo roca Y Stilix es tipo acero tierra No es roca Bueno No lo sé Dejemos esa teoría ahí No sé Habría que comprobarlo No tengo ni idea Si había lo duro de pelar que era Esperas vuelta a pillarme por sorpresa Ganamos a Brock Nos ha 13.680 PokéDolars Casi nada Me parece que mi sueño de dedicarme a criar Pokémon Tendrá que esperar un poco Su sueño de criar Pokémon, tío Buah El sueño de criar Pokémon, tío Este es el sueño que tenía Brock en el anime Mi principal objetivo ahora mismo Es volverme lo suficientemente fuerte Como para poder vencerte Ven a verme siempre que quieras medir este combate conmigo Te estaré esperando Vale Se puede repetir esto Todas las veces que quieras Cosa que está bien para subir de nivel Y cosa que está bien para Conseguir Dinerito Aunque Creo yo que hay Mejores formas, ¿no? Quizás en la liga Pokémon Yo creo que es mejor para conseguir tener dinero Que enfrentarse a Brock Aunque El combate contra Brock Al menos con el equipo que yo tengo ahora mismo Es bastante sencillo Vamos a curar, ¿vale? Y nos vamos a ir Pues al siguiente gimnasio Esta era la primera medalla Vámonos a la segunda La segunda es La de Misty Llevamos solo 6 minutos, de verdad Es que el combate de Brock Es que el combate de Brock es muy fácil, tío El combate de Brock Si es que no lo hemos hecho con menos Tío, 4 megagotars Me cago de un golpe Y Aerodactyl también ha sido cago de un golpe A pesar de que era más rápido que Blasto Y si Blasto y se ha llegado a un golpe Bueno, pues nada Pues el gimnasio de Brock ha sido fácil Vámonos al siguiente Es el de Misty ¿Vale? Nos vamos a ir a Ciudad Celeste Y nos vamos a enfrentar a Misty Mi idea era hacer 2 por episodio Igual hacemos más Igual hacemos 4 por episodio, ¿sabes? No sé Depende de lo que dure el combate contra Misty Hacemos 2 o hacemos 4 por episodio Y digo 4 y no 3 Porque son 8 Y... Como que no cuadra, ¿no? Bueno Vamos a ver el gimnasio de Ciudad Celeste, ¿vale? Tampoco vamos a perder aquí mucho más tiempo Vamos a ir directos, tío ¿Para qué? ¿Para qué hacer relleno, tío? No merece la pena Vale Gimnasio de Misty Tipo agua, por supuesto Venusur Clave Y Pikachu Clave también Vamos a abrir con Pikachu Yo creo que Pikachu solo se puede hacer el gimnasio entero Hay que tener cuidado con los Pokémon de Misty Puede que tenga algún Golduck O algún Starmic Que tienen ataques de tipo psíquico para Venusur Puede ser un problema Y es por eso que yo creo que lo mejor es abrir con Pikachu ¡Vamos allá! Me he entrado de todo Tanto de vuestras hazañas contra Team Rocket Como de vuestro enfrentamiento en la liga Pokémon Para ver quién se hacía con el título de campeón Yo esperándoseos a este momento desde entonces Tenemos que volver a enfrentarnos en combate No pienso aceptar un no por respuesta ¡Vamos allá! Vamos a por Misty Segunda Líder de la generación Estas revanchas ¿Qué estamos haciendo? El líder Misty te desafía 5 Pokémon Y abre con Golduck Es lo que decía Si yo ahora mismo tuviera esa Venusur en combate Se habría comido un ataque psíquico potente de Golduck Vamos con Rayo Vamos a ser más rápidos ¿Vale? Y el Rayo de Pikachu es un ataque muy fuerte Pero Golduck lo aguanta Ha aguantado Golduck, tío Y mete la pantalla de luz ¡Uh! Me has hecho la guarra, eh Me has hecho la guarra Ha metido pantalla de luz, tío Pues nada Pues vamos a tener que tirar de Picaturgo, eh Porque esa pantalla de luz no me gusta nada Golduck fuera Quedan 4 Pokémon No sé qué Pokémon tendrá Tendrá Starmie Tendrá Starmie Quizá un Diugon Lapras, quizá Gyarados Vamos a seguir con Picatur Por supuesto Gyarados es débil por 4 La cosa es Vamos con Rayo, tío Es que la pantalla de luz se nota muchísimo Vamos con Picaturgo No creo que lo mate un Picaturgo Porque Gyarados no tiene mala defensa física Ah, pues sí Ah, pues sí Pues lo matamos un Picaturgo Oye, pues bien Pues bien Gyarados fuera Quedan 3 Quedan 3 Starmie Diugon Y no sé quién puede ser el otro Sidra, quizá Podría ser Sidra Va a sacarme a Starmie Tipo Agua Psíquico Podríamos ir con Blastoise Y meter un Pulso Hombrío Sí Voy a ir con Blastoise Y voy a meter Pulso Hombrío ¿Por qué? Porque creo que de un rayo Yo no voy a reventar a Starmie Y me voy a llevar con Picatur Un ataque fuerte de Starmie Que no me gusta la verdad Vale, Starmie Nivel 56 también Vamos con Mega Blastoise Y con Pulso Hombrío A ver cuánto le metemos con el Pulso Hombrío Más de la mitad de la vida Sería algo Que me gustaría Bastante Ahí va Mega Blastoise Es más rápido Starmie Que tiene rayo Que tiene rayo Starmie Madre mía Pulso Hombrío No nos ha quitado mucho Porque tiene muy buena defensa especial Blastoise No le quitamos más de la mitad de la vida No le quitamos más de la mitad de la vida Vamos a tener que golpear tres veces Rayo, no me paralices Vale, no me paraliza Pulso Hombrío Y le ha hecho crítico, ¿no? No sé si le ha hecho crítico Pero le ha quitado bastante más que el anterior, creo Bueno, no lo sé Se ha acabado la pantalla de luz Claro, es verdad Claro Por eso no le he metido tanto con el Pulso Hombrío Porque estaba la pantalla de luz Paralizado, por favor No te paralices No se paraliza Blastoise eres grande Claro No hemos reventado a Blastoise A Starmie de dos golpes Por la pantalla de luz No por otra cosa Quizá Quizá tendríamos que haber dejado a Pikachu Y meter un Pika Turbo y ya está Pero No sé Hemos querido aquí arriesgar un poco Y Y tampoco ha salido tan mal Porque Blastoise sigue vivo ¿Vale? No ha caído debilitado Saca Vaporeon Podría sacar a Venus Pero Vaporeon es un Pokémon que ya sabéis Que puede tener rayo y hielo Y rayo y hielo a Venus Le puede meter bastante Así que vamos con Pikachu Vamos con Pika Turbo Porque Vaporeon tiene buena defensa especial Aunque ya no está la pantalla de luz Veis Pika Turbo le quita más de la mitad de la vida Seguramente Pika Turbo habría reventado a Starmie Tendría que haberlo probado Hidrobomba ¿Va a aguantar Pikachu la Hidrobomba? No lo sé Pues sí Pues la ha aguantado bastante bien A ver Hay que decir que le saca 8 niveles Hay que decir que le saca 8 niveles Pero la ha aguantado bastante bien Vale Vaporeon fuera Y solo queda un Pokémon Que yo esperaba A Sidra y a Digon Pues tiene uno de los dos Supongo O a Seekin No creo que tenga Seekin No No, mira Tiene a Digon Vale Contra a Digon Podríamos ir con Charizard incluso Bueno No sé si es lo más acertado Mira Vamos a ir con Sasslash Vamos a ir con Sasslash de Lola Y ya está Es agua y hielo Si le metemos una cola férrea Que espero que no falle Lo reventamos a un golpe Digo Ahí está Digo Nivel 56 Vamos con cola férrea Y en principio No la falla Ahí está Perfecto Le da Mitad de vida solo Vale Joder Es neutro tío ¿Por qué pensaba yo que era explicar? Es neutro porque El agua resiste en el acero Pero bueno Igualmente Si no falla la cola férrea Ahí está Golpea Digo Y vencemos A Misty En esta segunda Revancha Contra los líderes de gimnasio Llevamos 12 minutos de vídeo Vamos a hacer dos más Vamos a hacer dos más Tío Hemos estado toda la serie Haciendo episodios de 30 minutos Quitando Quitando Liga Pokémon Y captura de legendarios ¿Y por qué no volver a esos episodios De 30 minutos tío? Bueno Nos hemos enfrentado Nos hemos enfrentado a Brock Nos hemos enfrentado a Misty El siguiente Es el Teniente Surge Teniente Surge Para el que vamos a ir con Charizard Por supuesto Charizard Que ya sabéis que es Teniente Remoto Metemos ahí la Mega Evolución El Mega Charizard X Y destrozamos al Teniente Surge Vámonos a Ciudad Carmín Y vamos a por ese Tercer líder ¿Vale? Por esa tercera revancha Y después el Teniente Surge Quedará Erika Que también Charizard Será bastante importante Contra Ese gimnasio de tipo planta Teniente Surge ¿Qué tendrá? Tendrá Raichu Tendrá Electro Tendrá Electabuzz Tendrá Magneton Y... Y no sé qué más tendrá Más Pokémon de tipo eléctrico No me vienen ahora mismo a la cabeza De más Pokémon de tipo eléctrico Electro Raichu Electabuzz Magneton No sé si tendrá alguno más Tiene 5 Pokémon seguros Porque Brock tenía 5 Misty tenía 5 Y el Teniente Surge Va a tener 5 No, no No va a tener menos Ni de coña Usa la tala Pikachu Vamos a ir al gimnasio Y vamos a... No sé No se me ocurre, tío Que puede tener Igual tiene algunos repetidos No descarto No descarto que tenga algunos repetidos Vale Tenemos que estarizar de primeras, ¿no? Sí Pues estarizar Mega Estarizar X Terremoto Y fuera Me he entrenado Que te has abierto camino Hasta la Liga Pokémon Wow Me juego lo que sea Que no habrás podido Llegar tan lejos Sin Pokémon de tipo eléctrico Venga, enséñame el potencial De tus Pokémon Vamos allá Contra el Teniente Surge Este... Ha hablado poco, ¿eh? Ha hablado poco el Teniente Surge Tiene 5 Pokémon Y oye Puede ser que yo me haya dejado Algún tipo eléctrico, ¿eh? No sé Posible Abre con Electro Un Pokémon bastante rápido Más que Mega Estarizar X No lo sé Lo vamos a comprobar Lo vamos a comprobar Aunque para el primer turno Creo que tiene en cuenta La velocidad de Charizard normal Y no de Charizard X Vale, Charizard X Ahí está Mega Charizard X Terremoto Y en principio Lo vamos a reventar de un golpe La cosa es ser más rápidos No, no somos más rápidos Rayo Que nos cubrimos el rayo, ¿vale? Con Charizard El rayo es Eh... Es súper eficaz, ¿no? Charizard es débil al rayo Pero Mega Charizard X Es resistente Al rayo Porque es tipo dragón Y el dragón resiste El tipo eléctrico Vale Hemos reventado a Electro De un golpe Bien El rayo no nos ha hecho mucho Así que vamos a seguir Magneto Seguimos Y otro rayo, ¿eh? Otro terremoto, perdón Vale, parece que este combate No va a ser muy complicado, ¿eh? No creo que tengan nada Para hacerle a Mega Estarizar X Además No es un poco más lento Electro es muy rápido Es uno de los Pokémon más rápidos Si no el que más De la primera generación Pero ahora que No creo que encontremos Ningún Pokémon más rápido Que este Mira, Jolteon Era el que me dejaba Jolteon era el Pokémon Que me dejaba Pues ya está El resto van a ser Los Pokémon que he dicho Ha sacado a Magneto Ha sacado a Electro Acaba de sacar a Jolteon Y sacará a Electabuzz Y sacará a Raitro De momento Caen todos un golpe Y así va a ser, tío Así va a ser hasta el final A ver No me gusta el hecho De haberle sacado nivel A estos líderes ahora Pero ¿Qué hago? Tampoco No considero Que haya estado yo Subiendo niveles a propósito ¿No? Para estar por encima En estos combates Simplemente pues Se ha dado así Se ha dado así Sin más He jugado normal Creo Sí que es verdad Que he capturado Algún Pokémon ¿Vale? Entre el episodio anterior Y este Pero No sé Tampoco ha sido Una exageración Bueno Por aquí Por aquí Vamos a dejar El combate No, Raitro Es el último Hemos reventado Al Teniente Surge Bastante La verdad Nivel 57 Raichu El último en Pokémon Otro terremoto De Mega Charizard X Y Raichu Por eso Vale Pues bien Combate fácil Solo me ha golpeado Electro Porque Es muy muy rápido Y ya está Combate fácil Para Mega Charizard X Que también va a ser importante En el siguiente gimnasio De hecho En el siguiente gimnasio Seguramente vamos a usar A Mega Charizard X Y tenemos ataque especial No pienso tirar la toalla Ni hablar Creo que es la primera vez Que me siento así Desde que llegué a canto Volve a pasarte por aquí mañana Ah, mira Se puede combatir Una vez al día Contra los líderes Vale Está bien para Para levear un poco Para ganar dinero Y tal Lo que he dicho No, pero Creo que Para conseguir tener mejor La liga Y para subir niveles Mejor una cadena de stances Sinceramente Vale, pues Iba a ir a curar Pero Tengo que hacer la tala Y todo eso Y paso Vamos a ir directamente ya A la siguiente ciudad Que es Ciudad Azulona Vale Donde Encontraremos A la cuarta líder de gimnasio Que es Erika Y en este gimnasio Es lo que he dicho Yo creo que vamos a tirar de Mega Charizard X Vamos a curar primero Para restaurar PP Sobre todo Porque tampoco le han quitado Mucha vida Vamos a recuperar al equipo Y nos vamos a por la cuarta líder Tío Pensaba hacer dos por episodio A ver En serio Tenía pensado hacer Dos líderes por episodio Pero bueno Son combates Han sido combates fáciles ¿No? El primero Venus se lo ha hecho solo El segundo Prácticamente Pikachu Se lo ha hecho solo El tercero Se lo ha hecho Charizard solo Y el cuarto Y el cuarto tiene toda la pinta De que Charizard va a repetir Y también se lo va a hacer Él solo De momento no ha habido Muchos problemas Vámonos al gimnasio Y vamos a Conseguir Vencer a Erika Vamos Estoy convencidísimo De que vamos a vencer a Erika Sin problemas Vamos para allá De esto es que confío En que solo Charizard Se puede hacer el combate Mira Entrenadora Maestro De De Big Tribble Por aquí no hay ninguno más Pues entrenadora Maestro de Big Tribble Que está por ahí Que no lo tengo yo En este juego Todavía Bueno todavía No lo tengo en el juego Porque es exclusivo De Pokémon Let's Go Eevee A ver Por aquí Creo que aquí teníamos Que dar toda la vuelta ¿Verdad? Me podrían dejar Algún camino abierto Tío Para no tener que dar Toda la vuelta Vamos a abrir aquí Venga Abre aquí Pikachu Hay que dar toda la vuelta Porque hay que entrar Por el otro lado Pues nada Pues a dar toda la vuelta Para enfrentarnos a Erika Y terminar el episodio El episodio de hoy Decía episodios de 30 minutos Pues igual tampoco llega Hoy a 30 minutos ¿Sabes? Pero Creo que está bien Enfrentarnos a 4 líderes De gimnasio Es algo que está Bastante correcto ¿No? En este postgame Que estamos haciendo A ver Hay que continuar por aquí No me sé el camino No me sé el camino Pero vamos Tampoco tiene que ser Muy complicado Por aquí no Vale Dime que esta es la última tala Que tengo que hacer Vamos a confiar en que sí Vamos a confiar en que sí Tiene toda la pinta Que es Por aquí ¿No? Creo que es por aquí Dime que sí Por favor Quiero dejar de dar De dar vueltas Tío Tío En todos los gimnasios Que hemos ido Ha sido fácil Entrar menos en este Vale Ni voy a mirar el equipo Ni nada Esto ha charizado Primeras Así que vamos para allá Oh Tú eres el chico Que estaba intentando Completar la Pokédex ¿Qué tal han ido las cosas Esa es la última vez Que nos vimos? Vaya Vaya Ja ja No hemos parado quieto Ni un segundo La verdad es que no me interesa Demasiado el reconocimiento público Pero no voy a decirle Que no a un buen combate ¿Es eso lo que te ha traído hasta aquí? ¿Me equivoco? Sí Pues vamos a por ello Vamos a por el combate Contra Erika Cuarta líder de gimnasio En estas maravillosas revanchas Que estamos teniendo Cinco Pokémon Me va a sacar a Tangela Tangela amigo Que poco vas a durar Que poco vas a durar Vamos a luchar Vamos a evolucionar A Megachar y Zary Y vamos a tirar de lanzallamas También podría haber tirado de Megachar y Zaryx Con vuelo Pero pasa una cosa Y es que el vuelo son dos turnos Tío Y paso En serio Paso Paso un ataque de dos turnos Lanzallamas De Megachar y Zaryx Para Tangela Y Tangela Fuera Tangela fuera Pero fuera Fuerísima Podría haber dejado también este combate Para Sarslas Con el tipo hielo y tal Pero Esperamos este Zaryxar Y ya está Exegutor Exegutor Planta Psíquico No tiene nada para hacernos Tampoco este Exegutor Podría hacer algún ataque psíquico Pero Nosotros somos más rápidos Y puede ser que los reventemos En un golpe Sí Ahí está Grande Zaryxar Muy grande este Zaryxar De hecho voy a mirar estadísticas Porque yo doy por esto Que este tiene más ataque especial Que físico Pero no sé si he llegado A mirarlo alguna vez A ver Si el X tiene más físico Que especial Tiene sentido Que este tenga más especial Que físico Efectivamente Tiene 219 de especial 194 de físico 183 de velocidad El resto de estadísticas No sé cómo irá Pero el ataque Va más por especial Que por físico Bueno Lanzallamas Para este Bailplum Vamos allá Con ese lanzallamas Y Bailplum Fuera ¿Este queda el tercero ya O el cuarto? Pues no lo sé No lo sé Se está pasando rápido Combatere al tercero Vale De momento Bailplum Exeggutor Tangela Y ahora voy a sacar A Big Tribble Y el último Pues podría ser Venusur No sé No sé si será Venusur Pero podría serlo Lanzallamas Para Big Tribble También me ha caído un golpe Clarifar Se ha hecho Los dos últimos gimnasios El solo Mr. Mai Al 61 Mr. Mai También podría haber tenido Su importancia aquí Con los tipos veneno Y tal Mira pues No es Venusur Es parase Parasek Peor me lo pones Bicho Planta bicho Planta bicho Por cuatro de lanzallamas Pues nada Pues con este lanzallamas Reventamos a Parasek Vencemos a Erika Y en principio Por aquí Dejaremos el episodio de hoy ¿Vale? Creo que ha sido un episodio interesante Con las revanchas Hemos tenido cuatro revanchas Y en el siguiente episodio Tendremos tres revanchas Y el combate contra Azul El combate contra Azul Que realmente Es el combate contra el octavo líder Pero nunca habíamos combatido Contra él En serio Nunca decepciona Si pudiese te daría Diez medallas Arcoiris de golpe ¿Vale? Bueno no me dice nada Pero supongo que Igual que los otros Se podrá repetir este combate Cuantas veces Quieras Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós No te vas a disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad